El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha trasladado este miércoles al Rey su perplejidad por lo ocurrido en el Sáhara Occidental y ha criticado, según él, los bandazos e improvisaciones del Gobierno. Le he trasladado nuestra preocupación en la modificación bilateral de la política exterior de España, de nuestros equilibrios absolutamente imprescindibles e históricos en el norte de África, tanto con Marrocos como con Argelia. Le he trasladado a Su Majestad el Rey nuestra perplejidad. En una reunión de más de dos horas y media con Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, le ha asegurado que exigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una bajada del IRPF para devolver liquidez a las familias. Discrepo profundamente de que bajar impuestos sea un suicidio para el Estado del Bienestar. Bajar impuestos es la garantía de que exista el Estado del Bienestar. Porque si las familias no llegan a fin de mes, ¿en qué consiste el Estado del Bienestar? Y además ha afirmado que Juanma Moreno tiene toda la legitimidad y autonomía para convocar elecciones en Andalucía cuando vea oportuno.